¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ Se ve filete, eh? Piñen que la noche vean la... la pantalla ¿Qué es eso? ¿Se le hace una foto? Sí Perdón, casi te mato Saliendo al cine, se portó como una reina 8 meses y viene al cine Dice, me notaron que había una bebé En el cine ¿Esta grande ha salido? Sí Vimos la bella y la extra